Hola, ¿cómo le va? En el marco de la 90ª exposición de la Sociedad Rural de Curuzú, Coatiá, se realizó también la 25ª Nacional Hereford. Una muestra excepcional, no solamente para Corrientes, el litoral, sino para todo el país. Ganadería con todos. Tenemos una Sociedad Rural con 111 años de historia y 90 exposiciones. Y, por supuesto, en Galanada por la presencia de la Hereford en su 25ª edición. Que, bueno, nos han honrado con estar nuevamente acá en Curuzú después del 2008. Muy contentos, sobre todo, además de porque prestigia nuestra pista, tener a una Nacional acá en un bastión todavía de la raza como es Curuzú, por historia y por presente también. Además de eso, porque, bueno, la verdad que trabajamos muy bien con la asociación. En el 2008 se armó un grupo de trabajo muy lindo, en el que tiramos parejos. Siempre es complicado armar estos eventos y una responsabilidad para nosotros. Pero, bueno, se armó un grupo muy lindo, que la verdad que es una satisfacción tenerlos de nuevo acá. Creo que es lo fundamental de por qué volvió la asociación acá, por la forma en que se trabajó. Muy orgullosos por esta muestra, muy agradecidos a la rural local por todo el trabajo que hemos hecho en conjunto, a la asociación, a los criadores. Tenemos que pensar que ha habido 160 o 159 o 160 animales de 23 productores, sobre todo que es digno de destacar porque ha habido muchos criadores que no han podido venir por el problema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Así que creo que todo es muy positivo, la cantidad y la calidad. Y, bueno, felicitaciones a todo el mundo y espero el repunte de la ganadería, que el gobierno le dé un empujón para poder salir adelante. La primera vez que juro en Curuzú, Cuatiá. Pero me han invitado más o menos a la Jerez, porque debo tener unas 6, 7 veces de exposiciones nacionales. Tengo tres palermos, o sea que tengo buenos amigos, todavía me invitan. Muy lindo, un nivel de toros y vaquillonas, vacas, terneras, excepcional. La verdad que muy, muy, muy contento con lo que han traído a Curuzú nuevamente y esperemos que el lunes veamos colmado el éxito con las ventas. Yo considero que sí, porque los remates en la zona están andando muy bien. En general, todas las ventas han andado bien, lo que se ha hecho hasta el momento. O sea que esperemos tener una muy buena final de la nacional acá en Curuzú también. Nuestra rural tiene 320 socios, te decía, una sociedad con 111 niños de historia, una institución que participa activamente también en el orden gremial nacional a través de nuestra confederación y a través de CRA. Bueno, con este predio acá en las afueras de Curuzú y nuestra sede. Y bueno, con un montón de actividades, como todas las rurales del interior, muy integradas. Tratamos por lo menos de que estemos cada vez más integrados a nuestra comunidad. Salir un poco de esa cuestión de que la rural estaba parte de las cuestiones del resto del pueblo. La verdad que hacemos muchas cosas en conjunto. Y bueno, tratando de capacitar a nuestra gente y bueno, y defendernos como podemos de un contexto que no nos gusta, para nada. Pero bueno, tratando de aportar lo que se pueda para que estemos un poco mejor o por lo menos la satisfacción de saber que algo intentamos hacer. Aquí estuvieron representantes de la Sociedad Rural Argentina. Estuvo el titular, Hugo Luis Biolcati. Estuvo también Rubén Ferrero, de CRA. Les dieron apoyo por parte de las autoridades locales. Y ustedes, obviamente, se sintieron acompañados. Totalmente acompañados. Realmente muy acompañados. Y creo que todos, positivamente, toda la gente tiene que tratar, en la medida de lo posible, de reabrir los mercados nuevamente, porque ese es el producto de nuestro país. Para beneficio de todo el mundo, no de pocos, sino de todo el país. La verdad que fue una jornada ardua, con muchos animales, con muchas categorías, con muy buena calidad de hacienda, muy buena calidad de hacienda, con las hembras, con excelentes estructuras, anchas, cuartudas, femeninas, pigmentadas. Los toros no pude encontrar, como lo dije en el micrófono, no pude encontrar un solo toro con testículos chicos. O sea, que eso es básico para la fecundidad. Después, como es una posición que vienen animales de todas partes, uno ha dejado de lado. En esta zona, probablemente, se precisan animales de pelo fino. Yo no lo tuve en cuenta. Tuve en cuenta el pigmento, pero no el pelo fino, porque vienen animales de mil kilómetros. Y uno no le puede pedir que estén pelechados, cuando el clima allá, de repente, tiene 20 grados de diferencia. Pero yo sé, y estoy seguro, porque yo estoy cerca de acá, en el Uruguay, que estamos buscando animales de peleche temprano, que es una condición básica para el engorde de los animales. Me encanta Curzú Coatiá, como hombre del interior, me encanta el interior. Y además, me gustan los campos de cría, y esta es una zona de cría muy pampeana. El Jerefor acá, ya sea con su... El producto, el Bráfor, o como raza pura, que así debe mantenerse en muchos aspectos, reina y muy bien. Así que estoy muy contento. Como nosotros decimos, tierra de Pampa, y del buen chamamé, que lo voy a disfrutar mañana.